Sí, así es, en 1995, yo caminando casualmente aquí por esta área, pues estaba eso, lo que vienen siendo esas muelas, pero era una mandíbula enorme, medía... Enfócalas, por favor, enfócalas, muelas. Medía más o menos como un metro veinte, un metro treinta esa mandíbula y entonces este animal aquí estaba. Cayó más o menos viendo hacia allá, hacia el noroeste, entonces aquí estaba más o menos la cabeza por aquí estaba, esas muelas por aquí estaban así y los colmillos llegaban hasta por allá, medían casi tres metros lo que son los cuernos. Los tres metros de largo, los colmillos. Sí, este cementerio según veo yo es enorme porque recorres hacia allá unos 300 metros y donde quiera miras astillas de huesos en los paredones, vas caminando así y donde quiera te encuentras fragmentos, o sea, me imagino yo que si nos ponemos a escarbar ahí vamos a encontrar más. Parecía como de una ballena porque estaba entre la arena, yo no sé cómo sería la vida antes aquí, la vida animal, era una columna así enorme y no tenía patas ni nada, pensamos que era de una ballena porque tenía costillas pero no tenía patas. Vamos con rumbo, para salpita vamos decididos, de las morritas todas son hermosas, todas son bonitas, todas son de aquella pintura sabita. Andamos a la herencia, andamos tomados, ya andamos del pedo, y esto va pa' largo, a ver mi copita pa' que no es nada, que siga la fiesta hasta la madrugada. Y ahí quedó Guillermo Pérez, el copia, de Riva Calva, Zacatecas, marquete. Pues que tal mi raza, aquí estamos de nueva cuenta, aquí estamos de nueva cuenta en Tabasco, Zacatecas, en esto que estamos en los episodios con Don Luis, aventuras con Don Luis. El día de hoy estamos aquí en un cementerio de mamuts, así es, un cementerio de mamuts. Don Luis nos va a platicar, más o menos será, más o menos, porque pues nadie sabe ya, imagínense de aquí cuánto tendrán los mamuts que existieron. Pues yo creo que lo más cercano pueden ser 65 millones de años, porque según tengo entendido, existieron en la tercera era de la tierra, que abarca más o menos, se calcula entre 160, 180 millones de años, y de ahí para acá nos regresamos a hace 65 millones, en ese periodo. En ese periodo existieron los mamuts, los mastodontes, todo ese tipo de animales enormes. Y bueno, lo que venimos a platicarles el día de hoy, no son mentiras, porque creemos evidencias. Claro, creemos evidencias, ¿verdad? Sí, ya hay así como dice el core, no la quieren creer, ¿verdad? Pero ahorita van a ver, aquí vamos a estar un ratito con Don Luis, en esto que le llamamos aventuras con Don Luis, desde Tabasco, Zacatecas. Y bueno, Don Luis, aquí donde estamos parados, usted nos platica, nos dice que aquí estaba un mamut enterrado. Sí, así es, en 1995, yo caminando casualmente aquí por esta área, pues estaba eso, lo que vienen siendo esas muelas, pero era una mandíbula enorme, me día... Enfócalas, por favor, enfócalas, muelas. Medía más o menos como un metro veinte, un metro treinta esa mandíbula y ya pues, eso fue en 1995, ya eso es lo que viene quedando de lo que era esa mandíbula. Aquí como podemos ver, esta muela mide 22 centímetros de larga, por nueve de alta, por once de ancha y esta es la compañera. Esta es la compañera, entonces, originalmente cuando sacamos la mandíbula, solo era la parte de arriba, donde iba el cerebro. La pusimos sobre una lona y entre cuatro personas la sacamos para allá, para la carretera y apenas la podíamos. Así al frente tenía todos, todos los dientes. Entonces, aquí podemos ver que le faltan muelas que ya se quebraron, nada más quedan estas dos, pues más o menos intactas, ¿verdad? Entonces, este animal aquí estaba. Cayó más o menos viendo hacia allá, hacia el noroeste. Entonces, aquí estaba más o menos la cabeza, por aquí estaba. Esas muelas por aquí estaban así y los colmillos llegaban hasta por allá, medían casi tres metros lo que son los cuernos. Los tres metros de largo, los colmillos. Sí, empezaban así como de un diámetro de unas seis, ocho pulgadas, así empezaban. Y terminaban más o menos como a una pulgada y media, así hasta por allá medían más o menos tres metros. Entonces, este animal cayó de bruces hacia allá, viendo hacia el noroeste. Y aquí, como podemos ver, todavía aquí hay huesos. Todavía aquí hay muchas astillas de huesos. Ahí están esos huesos, ¿sí? Aquí en el Tepetate, aquí, aquí hay este. Y lo que estábamos viendo era que en ese entonces, pues, que era una familia. Porque aquí había mínimo restos de dos o tres bebés, mamuts bebés. Esas mandíbulas estaban así pequeñas. Y luego por allá, en esa parte, estaba un tigre de sable. Un tigre de sable, lo que nos indica que, pues, había depredadores tras ellos. Yo guardé los colmillos, pero, pues, hace tanto tiempo que ya no supe ni dónde quedaron. Los colmillos del tigre. Los colmillos del tigre, exacto. Entonces, este, todo esto, todo esto había, había, había fósiles. Porque allá abajo, donde está ese Tepetate, allí hay muchos fragmentos de hueso. Y la gente no deja de venir aquí, se llevan los pedazos y por eso han ido desapareciendo. Pero todo esto, todo esto había animales fosilizados, todo esto. Y lo que sucedió aquí fue que, en 1997, cuando se hizo el libramiento Tabasco, como podemos ver aquí, esta, esta, esta ladera, venía así, alta, alta. Y aquí sacaron Tepetate para, para levantar áreas del libramiento. Entonces, pues, cuando metieron la maquinaria, el equipo aquí, se llevaron todo, los fósiles, todo, se fue allí, quedaron prensados en lo que es el libramiento. Entonces, usted nos quiere decir que todo el material que sacaron aquí de tierra, de Tepetate, todo lo que se llevaron de aquí, lo usaron en el libramiento, el libramiento Tabasco. Sí, así es. Y todos los fósiles, o sea, los destruyeron, no, no, no tuvieron cuidado. No, no, se fueron. Y ahí están, pues, enterrados ahí por el libramiento. Sí, pues, desbaratados, imagina, por las máquinas que compactan y todo eso, pues, los hicieron polvo. Los hicieron polvo. Y así los buscamos, ya no va a haber nada. La única evidencia que tenemos, pues, es esta. Y las muelas que acabamos de enseñarles ahí. Pero este cementerio, según veo yo, es enorme porque recorres hacia allá unos 300 metros y donde quiera miras astillas de huesos en los paredones. Vas caminando así, donde quiera te encuentras fragmentos. O sea, me imagino yo que si nos ponemos a escarbar ahí, vamos a encontrar más. Vamos a encontrar más. Ha habido, usted ha platicado con algún paleontólogo o algunas personas de las que investigan esto. Sí, en ese año de 1995, yo mandé unas muestras a Zacatecas, por allá a un museo y todo eso. Y no, nunca hubo respuesta. La única respuesta que me dieron fue que no había recurso para este tipo de hallazgos. Vaya, que no había dinero para invertirle, en hacer exploraciones, en ver qué más se encontraba aquí. Y por ese motivo, pues ya desistí yo de darle continuidad a esto, ¿verdad? Y pues ahí quedó. Sí, ya le digo. Entonces ahí quedó la investigación. Pero, como dice usted, ha habido gente que viene y busca, ¿verdad? Sí. Y busca. ¿Usted se da cuenta de otras personas que tengan más piezas de mamut? Yo sé que por la villita, acá en Jalpa, en una ocasión miré algo similar. Ya se las encontraron por la villita. Y volviendo a lo mismo de esta zona, aquí todo esto va hacia allá, hacia el lado de Tabasco y las colonias. Porque allá donde está el rastro municipal de Tabasco, abajo en el paredón, imagínese nomás, el paredón mide como más de 100 metros de altura. Y abajo, en lo que es el lecho del padrón, allí también encuentra usted fósiles así. Fósiles. Entonces quiere decir que esto era enorme. Aquí había muchos animales, como el ganado hoy en día, por donde quiera quedaron sepultados. ¿Se imagina ver un mamut caminando por aquí? Un tigre de sable. Tigre de sable. Camellos, porque también había camellos. Camellos. Lobos, porque por ahí también estaba una samenta. Me imagino que había un lobo, no creo que haya sido un perro. Por ahí estaba. Y estaba la cabeza. Y esa no tenía colmillos como los tigres de sable. Esa era como una cabeza de un perro. Pero me imagino que era de un lobo. Por ahí. El tigre de sable allá, los mamuts aquí. Y luego, una ocasión como en 1982, estábamos chamacos. Y andábamos escarbando por aquel arroyo, para allá, ahí entre la arena, arena como sílica. Y allí sacamos una, era una columna vertebral así larga. Medía como cuatro metros. Y estábamos chamacos y nos la llevamos. Y luego allá, por una garruñera, íbamos rumbo a Coyo, ¿o qué? Y nos empezamos como a sugestionar, ¿no? Que no será de un gigante, de un Netflix o algo. Y mejor la aventamos ahí entre el monte y ahí la dejamos. Porque nos empezamos a sugestionar. Y no, no vaya a ser esto, no vaya a ser lo otro. Y ahí la dejamos, por ahí se perdió. No vaya a caer la maldición de edad. Y nos pusimos a pensar que, pues que a lo mejor como allá es arena, que a lo mejor era, después pensábamos un tiburón o una ballena, cuando aquí fue mar, tal vez antes de que existiera esta vida de los mamuts, los dinosaurios, los mastodontes, todo eso. A lo mejor allí era mar y por eso quedó ese indicio ahí de vida marina aquí en este lugar. Porque inclusive cuando escarbamos por allá, por aquel arroyo, y por ahí empezamos a sacar pescaditos fosilizados y conchas de mar, todo eso, entonces eso nos indica que aquí o era mar o era una laguna. Esta zona. Y eso nos indica que si el planeta antes era agua, se nos ha ido acabando. Sí. ¿Verdad? Sí, el agua se ha ido recogiendo, se ha ido retirando cada vez más. Cada vez más. Entonces, si los mamuts existieron hace ya 600 millones de años, decirlo así, el planeta se está secando poco a poco, poco a poco se está secando, se está secando, se está terminando el agua. Y si aquí era mar o aquí había agua, entonces sí existen las posibilidades, es que usted está diciendo, de que los fósiles que ha encontrado eran de vida marina. Sí, ¿verdad? Sí, porque ahí hay conchas en el arroyo enterradas y no son recientes, son milenarias o millonarias porque están metidas entre arena de mar y pescados fosilizados. Entonces, pues eso nos indica que aquí era agua de mar, era mar. Entonces, yo a veces en mi ignorancia pienso que a lo mejor los daños a la capa superior de ozono están provocando evaporación y el agua se nos está yendo al infinito y es por eso que estamos reduciendo los volúmenes de agua en la tierra. Pues muy interesante, don Luis. ¿Qué más hay que visitar por aquí, don Luis? Ya miramos aquí esto, que está escarbado precisamente, está escarbado, se ve que hubo maquinaria aquí, sacaron tierra de aquí y es lo que usted nos está platicando. Y si no hay ganes escarbado, pues tal vez no nos damos cuenta también, de todos estos fósiles que existen. No, sí nos habíamos dado cuenta porque esto fue antes, esto fue en 1995 cuando yo me encontré estos animales aquí. Ah, ande, ande equivocado. Pero ya ha habido mucha erosión a partir de ahí, porque en ese entonces pues estaba más o menos como a esta altura, lo que es el cuerpo del animal. Entonces, luego posterior de ahí, el 1997 y 98, dos, tres años después a que yo me encontrara eso, fue cuando hicieron todo este rebaje para llevarse el material para la construcción del libramiento. Entonces, pues, como quiera, lo importante es que descubrimos eso aquí, ¿verdad? Y que allí está la evidencia. Y ya de aquí, pues, vamos a ir para allá a hacer una toma, una toma de un área muy bonita que está por acá y luego vamos a recorrer por allá un arroyo donde hay, pues, mucha historia también. Bueno, don Luis, vamos a continuar, vamos hacia allá. Y, pues, aquí estamos, mire, en una de las zonas de las partes altas de aquí, todavía es del cementerio de mamuts porque, pues, imagínense, toda esta zona llena de mamuts, mira. ¿Te imaginas? Mamuts, tigres, camellos, aquí por toda esta zona pastando. Pastando, comiendo, corriendo. Imagínatelos corriendo, asistente aquí los mamuts. No, hombre. Don Luis, ¿y usted qué cree que haya pasado? Digo, porque quedaron enterrados los mamuts juntos. No creo que se hayan muerto todos juntos, ¿verdad? No, porque quedaron diseminados unos por acá y otros por allá. Porque, imagínese, aquí estamos a unos 500 metros del lugar que visitamos hace unos instantes. Entonces, todo esto abajo hay animales enterrados, ¿sí? Entonces, allá, para allá, ahí es Coyo, ¿qué? Para allá está el rastro municipal, que son aquellas fincas de ladrillo que vemos allá junto al precipicio. Y allá abajo también hay el mismo tipo de fósiles que hay acá. ¿Allá ya está Vasco? Sí, allá ya está Vasco. Entonces, eso, y luego para allá queda la villita, a 30 kilómetros de aquí. Y hasta allá se han encontrado fósiles de los mismos animales. Allá en la villita también han encontrado fósiles. Ajá. Entonces, quiere decir que anduvieron por toda esta zona. Y como aquí está el río Juchipila, pues aquí había agua, bastante vegetación. Había mucha agua, hay mucha agua. Por eso los animales buscaban estas áreas, porque había áreas extensas donde pastar, donde beber agua. Y por eso había una congregación enorme de ese tipo de animales aquí en esta zona. Entonces, ¿qué cree que los haya enterrado? O sea, una explosión, una erupción de algún volcán, algo, algo que los haya dejado abajo de la tierra. O tal vez llovió mucho. Podría ser porque el tipo de material que vimos allá, arriba de ellos, arriba de lo que son los fósiles, este petate. Entonces, podría ser una erupción de un volcán. O sea, ese volcán aventó enormes cantidades de ceniza. Y la ceniza a lo mejor estaba caliente. Pero lo dudo porque si había estado caliente, se habían quemado, se habían calcinado. Y no hayamos encontrado esos fósiles ahí. Más bien yo pienso que o les cayó ceniza volcánica fría. O se vino una lluvia muy grande de muchos meses y meses y meses. Y esa lluvia arrastró grandes aludes de tierra, de tepetate, de lodo. Y los dejó sepultados. Esa es mi teoría dentro de mi ignorancia, por decirlo así. Que probablemente así fue. Que fueron sepultados. Pero se me hace mucha coincidencia para que, como explicamos allí hace un momento, estaba un cuerpo de un mamut así y a los lados estaban los bebés. Entonces, si hayan sido arrastrados, pues no habían quedado tan cercas uno de otro, uno de otro. Es lo que a veces no me explico, le doy vueltas y vueltas y me enredo más, buscando una explicación a eso. Sí, hay cosas que no se pueden explicar en su totalidad. Exacto, sí. Como dijo usted, ahí uno lo explica en su ignorancia. Sí, de acuerdo. Así mero. No, pues ya estamos. Ahí disfruten el paisaje, disfruten el panorama. Y pues bueno, mi raza, aprovechando que andamos aquí cerca del cementerio de mamuts, ya don Luis nos hizo el favor de traernos y contarnos una historia, una historia aquí de la pila del padre. La pila del padre. ¿Por qué pila del padre? Sí, según cuenta la historia, se llama la pila del padre porque aquí vino una gente de, como decíamos acá, de día de paseo, ¿no? Entonces, entonces resulta que se les ocurrió bañarse aquí en esta pila. Y según me contaron allá cuando yo era niño, y aún la gente antigua lo sigue platicando, que el sacerdote se aventó un clavado de por ahí, de esa parte. Y al caer por ahí en una roca se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Y ya cuando lo sacaron, pues ya había fallecido. Y ya está la famosa pila del padre, aquí en el arroyo de Apulco, en el municipio de Tabasco, Zacatecas. ¿El arroyo de Apulco? ¿Así se llama el arroyito este? Ajá, el arroyo de Apulco. Andele, me platicaba que usted se llevó a subir estas piedras aquí. Oh, sí, cuando éramos chamacos veníamos aquí, por aquí nos subíamos, donde está la botella del agua, por ahí, y ya escalonábamos para arriba. Y ya de ahí nos íbamos acá para arriba, hay un rancho frutícola, y íbamos a las guayabas, a las limas, a las naranjas. Y por aquí era nuestra vereda, ahí subíamos por la peña para arriba. Andele. Y esta, la pila del padre, ¿estará honda ahorita? ¿Cuánto medirá de honda? No, está muy aterrada ya, como podemos ver ahí, se aprecian las piedras en el fondo, como a un metro veinte de profundidad. Donde sí debe de estar más profunda es para allá, porque es donde está la caída del agua. Allá sí debe de tener tal vez unos tres metros, hacia allá, hacia el fondo. Lo que está ahí, donde se ve esa angostura, ahí es la parte más profunda. Y esa angostura es la parte más profunda. Sí. La famosa pila del padre. La famosa pila del padre. Ajá. ¿Viene mucha gente por aquí a echarse sus clavados? De repente sí, viene gente, ahí podemos ver que por ahí está un cartón de una pizza y vasos, por allá había unas botellas. Y pues sí, ya principalmente cuando arrecia el calorcito, ya de este tiempo para adelante, sí es muy común encontrar personas por aquí acampando, bañándose aquí en el agua fresca. Y toda esta agua, ese chorro de agua que vemos allá al fondo que está cayendo, pues es un remanientito de agua que está saliendo de la presa del Salto, que está aquí como a unos dos kilómetros arriba de nosotros. Y eso mantiene la presa, perdón, el agua de la presa mantiene este vaso de agua, pues ahí en un tanto, que no se evapore, que no se vaya, que no se seque, siempre está así. ¿Este arroyo pues viene de la presa en el Salto? Sí, pues viene desde por allá a la altura de Joaquín Amaro, de las comunidades de Joaquín Amaro, de por allá del Bajío de Durazmitos, de la Sierra de Morones, desde por allá viene. Tiene diferentes presas que lo vienen reteniendo a lo largo de su trayecto, entonces, hay por el Guayabo, por San Antonio, hay diferentes presas pero pequeñas, y la más grande en sí viene siendo la que está aquí a unos dos kilómetros de nosotros, que viene siendo la presa del Salto, esa sí almacena un volumen más o menos considerable de agua. No se compara con la presa del Chique o la de los de Tallagua, pero es una presa mediana, pero sí, sí, sí almacena bastante agua. ¿Y va a dar aquí al río Juchipila? Sí, aquí como a unos tres kilómetros ya se junta, se junta con el río Juchipila, se une al caudal del río Juchipila. Pues ahí está, ahí está, la explicación científica que nos da don Luis, la explicación de dónde viene el arroyo y qué es lo que lo cruza, y pues aquí la pila del padre que ya nos platicó también la historia. Y bueno, vamos de regreso para que nos siga platicando más, más cosas, tiene que platicarnos más cosas allá por allá abajo, ¿verdad? Sí, más para allá para abajo, a unos 200 metros de aquí hay un acantilado, así atravesado en lo que es el lecho del arroyo, y de allí subían el agua por una sequía, un lateral de riego, y más para abajo hay un acueducto donde cruzaban el agua por arriba hacia el otro lado del arroyo. Vamos a ver todo eso a continuación. Vamos para allá pues. Y bueno, don Luis, aquí estamos en este acantilado del cual ya nos había hablado. Sí, así es. Este acantilado, bueno, hasta sirve como de puente, ¿no? Sí, también sirve de puente, exacto. Y qué historia tendrá este acantilado, diga. Pues este acantilado es muy antiguo, tiene más de 100 años de antigüedad. Y fíjese lo bien hecho, es de pura piedra con cal y arena, y todavía existe ahí. Y en sí el propósito, la finalidad de la construcción de este acantilado fue para aquí hacer una especie de represa, como podemos ver, para levantar el agua, levantar el agua y de ahí subirla para acá, por esta sequía. Por esta sequía, guiarla hacia allá para unos terrenos de cultivo que están allá al fondo, para lo que es la carretera. Entonces, esa fue la del propósito, el acantilado, levantar el nivel de agua en el arroyo para subirlo aquí, guiarle el agua por este lateral, pues ya prácticamente pues nada más podemos ver este tramo de obra, ya para allá está destruido, más bien aterrado sobre derrumbes que han caído de la ladera. Y ya ahí continúa así, hacia allá, y a unos 300 metros de aquí, a continuación vamos a ver un acueducto, donde cruzaban el agua hacia el otro lado del arroyo, para darle continuidad hacia los terrenos de cultivo que se encuentran allá al fondo. Pues vamos para allá. Vamos. Y bueno, don Luis, aquí vemos, esto es el acantilado que viene desde allá. Sí, este viene siendo, es la continuidad de lo que vimos allá donde está la toma de agua en el arroyo, que cruza el arroyo, así. Esta es la continuidad, aquí viene, por aquí hace 80, 100 años, tal vez más de 100 años, aquí corría el agua, por este acueducto. Por eso hicieron aquel, aquí ya, para desviar el agua. Sí, allá lo levantaban, como explicamos hace rato, y aquí se venía, se venía la acequia, y aquí le hicieron este, esta especie de acueducto, no especie, sino que viene siendo un acueducto, nomás que como podemos ver aquí ya, el arroyo, en tiempo de aguas, cuando llueve mucho, ya lo quebró. Aquí está esta parte quebrada, aquí ya nada más vemos ruinas, pero esto conectaba con aquella parte de allá, y allí el agua hacía una vuelta, cruzaba el arroyo por ese acueducto, y luego ya de ahí le daban por ese paderón hacia allá, para regar aquellos planes que se encuentran atrás de la carretera. Ahí están las obras de... Esos son los arcos de los que nos hablaba hace un rato. Sí, aquí se le conocen como los arquitos a esta parte, por esa especie de arcos que hay ahí. Ándele. Sí, ¿cómo ve? No, pues, muy interesante, y más, ¿cómo era la ingeniería de aquel entonces? Sí, sí, como no había tubos, como hoy en día, pues se tenían que hacer estas obras para poder cruzar el arroyo con el chorro de agua, y ahora ya pues no, no es necesario, nada más se entuban, se tienden los tubos, se unen, y ya no es necesario hacer todo este tipo de obras. Ni tubos ni llaves de paso. No, nada. ¿Verdad? Sí. También, platicar, en aquel entonces, casi todo el tiempo tenía agua los arroyos, los ríos. Sí, pues... Todo el tiempo tenían agua. Llovía más, había más abundancia de todo. Ya ahorita en estos tiempos, bueno, pues podemos ver que sí va corriendo un poco de agua, pero es muy poquito lo que va corriendo. Sí. Y, pues, como dice usted, ya también la infraestructura, la ingeniería ya de estos tiempos, la tecnología, con el que nos facilita todo. Así es. Y, pues bueno, don Luis, creo que ya damos por terminado este video. De acuerdo. Ahora nos va a mandar saludos. Sí, voy a mandar un saludo para Georgie, por allá en la Unión Americana, para Abraham, para Abril, para Teresita, a José Alejandro, para todos ellos por allá. Un saludo desde acá, desde Tabasco, Zacatecas, del Arroyo de Apulco, donde nos encontramos ahorita en este momento. No, pues ya estamos, asistente. Tenemos mucho que no escuchamos tu voz, asistente. Y los invitamos a que se suscriban, den like, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video del core. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.